Como esperábamos, ¿no? Un Badalona bien plantado, que al final ha puesto aprietos, pero de bueno, estamos en el final. Esa es la lectura más clara. Este era un partido de 180 minutos, creo que hicimos méritos suficientes en Badalona para el resultado que tuvimos, a pesar de haber jugado muchos minutos con un jugador menos. Hoy habíamos optado por jugar con un par de juveniles, hay un chico con 17 años, otro con 18, Marvin, Almagro, que viene de tercera. Sabíamos que iba a ser un partido complicado para nosotros, pero con las bajas que tenemos teníamos que tomar esas decisiones. Nos ha costado, porque el rival, lógicamente, quería pasar también a la siguiente eliminatoria, pero salvo ese arreglo final que han tenido, durante el partido no hemos sufrido mucho. Hemos perdido 0-1, pero el valor doble de los goles nos mete en la final, y es un hito, es un gran logro, y hay que estar más que satisfecho. ¿Quién diría, en el futuro, cuando llegaste, que ibas a ejecutar una final, en este caso, como federación? Nosotros estamos encantados. De hecho, los propios jugadores, que al principio es una competición que tú tienes para dar minutos a la gente que no va jugando a principios de temporada. Bueno, hemos ido pasando eliminatorias, con rivales fuertes de otros grupos, pero de la misma categoría, incluso de tercera, pero aspirantes, hasta en segunda vez, y nos hemos plantado en la final. Bueno, pues, para el club es una gran alegría, para nosotros también, y ahora, bueno, falta el escalafón final. Un reto bastante bonito que tiene el club ahora, porque de ganar la federación sería el primer equipo madrileño que lo consiguiera. Bueno, a ver si tenemos suerte. Ahora, por lo pronto vamos a disputarla. Ahora sí vamos a poner todo, como está poniendo en cada eliminatoria, por seguir adelante y conseguir ese título. Vamos al fondo. Bueno, enhorabuena, primero. Creo que es la primera vez que le veo beber agua en una rueda de prensa después de un partido. Y es en el partido que más ha sucedido, desde que está el club. También puede ser por el pase a la final. Bueno, los últimos minutos han sido difíciles, porque ellos se han volcado, han colgado varios balones al área, no hemos sido capaces de defenderlo bien, ha habido varios rechaces, incluso ha habido una contra al final. Y la verdad es que lo hemos pasado mal. Bebo agua porque, bueno, porque acabo de tomar un caramelo. Pero bueno, yo no sé por qué tenía confianza. Tenía confianza, a pesar de que el rival nos ha puesto dificultades. Yo no sé por qué sabía que hoy íbamos a pasar. Cuando he visto que han tenido alguna y que no había entrado, digo, no nos marcan el segundo. ¿Y la segunda? Cualquiera puede pensar que era otro partido, ¿no? Que no era un pase a la final, porque ve tanto canterano en el Oncini-Shight que sorprende desde fuera. Pero la confianza en este colaborador va más allá de ser del primer equipo, de ser del juvenil o de ser del fría. Son chicos que están entrenando con nosotros bastante, que nos conocen, los conocemos y sabemos lo que nos pueden dar. Es verdad que hoy les ha costado un poquito, porque eran muchos juntos y porque el rival ha salido con todo, con casi todo el equipo que está jugando en la liga. Y les ha costado, pero son chicos que tienen futuro por delante y que hoy nos han ayudado. Porque no hay que olvidar que tenemos muchos jugadores ahora mismo de baja, lesionados, y tenemos por delante una competición liguera en la que no podíamos arriesgar. Roberto. ¿Qué ha quedado? ¿Había un mes hasta que lleguen los partidos a la final? ¿Es la Unión que ya le conoces? ¿Es la Unión que no sabemos mucho de él todavía? Estamos tomando la copa como nos viene. El rival que nos toque, que sea el que sea, hombre, yo personalmente preferiría uno que no sea de nuestro grupo, pues no volver a enfrentarnos a ellos. Pero como ya nos hemos enfrentado a ellos en ida y vuelta, pues ya me da igual. Me da igual un equipo que otro. Y me da igual jugar primero en casa, que fuera. Bueno, la afrontaremos cuando llegue esta noche y sabremos el rival. Y la afrontaremos cuando llegue esta semana de la mejor manera posible. Yo solo una cosa, una más. ¿De cara al partido del domingo, el haber sufrido tanto como se ha sufrido al final, refuerza la confianza en cuanto al tema defensivo de cara al partido de la Moregueta? No creo que tenga que tener una incidencia clara. Yo creo que el equipo es consciente del partido que ha tenido que competir hoy y sabe que ha sufrido porque el rival, lógicamente, quería conseguir algo que tenía perdido y nosotros, algo que teníamos ganado, teníamos que defenderlo con uñas y dientes. Se ha hecho, se han cometido algunos desajustes en defensa que les ha dado a ellos esas dos o tres ocasiones. Las veremos y eso lo único que te va a hacer es reforzarte para el próximo partido. ¿Más preguntas? Pues terminamos aquí. Te iba a preguntar, antes han dicho el par de bajas que se tiene ganas por el equipo y ahora se une Milla, no sé cómo las vestimos tu barrio. Perdón. Bueno, Milla tiene un problema del tobillo que se está valorando y habrá que esperar a mañana para ver si es más grave de lo que... porque ha terminado de jugar, o sea que no ha pedido el cambio. Está dolorido, si es un tema de dolor, se tratará el dolor y podrá jugar. Que es más grave lo sabremos a partir de mañana pasado.